Hola Scorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Scorpio esta semana Podrías rechazar una oportunidad de crecimiento por sentirte demasiado presionado Bueno, es tu derecho a hacerlo, nadie puede obligarte, nadie puede exigirte que tuerzas tu voluntad Hubo tiempos mejores, las cosas funcionaron de otra manera Incluso, tu sentías que tu aporte era superior Pero ahora las cosas han cambiado, un superior parece estar como distraído en otras cosas No enfocado en lo que se necesita para crecer Ha llegado el momento entonces de buscar nuevos horizontes, alas y buen viento entonces Búscanos en Google, horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Scorpio esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja Todo lo nuevo, todo aquello que se inicia te llenará de emoción en el terreno del amor Y es un terreno en el cual vas a estar muy bien asentado, con mucha seguridad, con una actitud muy ganadora Si eres hombre, el triunfo será contigo, que duda cabe que así será Lo sabes, lo sientes, percibes ya una situación sumamente provechosa para ti, de gran intensidad Claro, vas a tener que medir tus fuerzas, porque de pronto puedes exagerar, sobreactuar Y ya no te verías tan natural, con lo que tus encantos se reducen Sé tú mismo y punto Si eres mujer, crearás toda una situación que favorezca tus opciones en el amor Y tus elecciones serán muy buenas, muy certeras, muy precisas Lo que pasa es que tienes ya una experiencia, una sensibilidad que cada vez se afina más Y esta vez te permitirá encontrar a la persona que se ajuste absolutamente a tus deseos y tus sueños ¿Qué más se puede pedir? Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Scorpio Hay reuniones que quizá no deban darse en las finanzas Porque pueden constituir una absoluta pérdida de tiempo La inutilidad de ciertos esfuerzos será más que evidente desde el principio Y tendrás que guiarte por ciertas percepciones que, en un primer momento, puede que no les hagas mucho caso Desde lo más profundo de tu ser llegará la respuesta, llegará la verdad Parejas de Scorpio, esta semana novios enamorados esposos Cuídense de peligrosos malentendidos que pueden poner en peligro a vuestra relación Cada palabra debe cuidarse al máximo, mucho cuidado con la letra pequeña del contrato Si eres hombre, claro, contrato virtual Esto que entre las parejas se asume, controla y rige el día a día Acuerdos a los que llegan y que se tienen que cumplir Puede que te sientas tentado a no reconocer ciertos compromisos Y ese solo convencimiento sería el primer error Tu esfuerzo tiene que ir en la dirección correcta Evitando que tu pareja sienta que le fallas, que le abandonas, que te pierde Si eres mujer Tanto lío, tanta discusión, tanto enredo cuando hay amor Eso no lo entiende nadie, ni siquiera tú Y como tal, lo mejor es calmarse, serenarse, tranquilizarse y ver siempre el lado amable de las cosas Vienen mejores tiempos para ustedes Si están dispuestos a asumir el reto de seguir juntos Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar